Si ya todo se ha muerto entre los dos Yo no entiendo, yo no entiendo Para qué quieres volver, te lo digo de todo corazón Que prefiero que te quedes por donde quiera que estés Aunque cada día yo esté de mal en peor Y que gota a gota me dé sangre por tu amor Prefiero vivir solo que mal acompañando De una mala mujer Si vas a hallar el nido Solo y abandonando ¿Para qué quieres volver? Aunque cada día yo esté de mal en peor Y que gota a gota me dé sangre por tu amor Prefiero vivir solo que mal acompañando De una mala mujer Si vas a hallar el nido Solo y abandonando ¿Para qué quieres volver?